Estadio Medellín. Ya me acuerdo cuando yo iba a esos conciertos, güey, del estadio que fue hace, no sé, 15 años, güey. Y yo he soñado algún día ahí, pero ya, el hombre, no estoy solo ahí. ¿Qué sentís? Allí, viendo para el gimnasio, parece, pues, me dio una sensación. Todo afuera está bien, pero es del cerebro. Solo cuando estás muy concentrado en el presente, el cerebro como que se le puede engañar. Pero si vos no me ves y me dejes en la tarima, no pasa nada. They call me the boy from Medellín. Around my people, I'm just pussy. But when I get on stage, I become my alter ego, G Balvin. Have a freaking amazing concert. I'm proud of you, bro. Nah, thank you, man. I don't want to get into political things because that's not my thing. I just want to focus on giving light to the world. Great artists use their voice for other people. J Balvin has a platform. Jose is the one who needs to speak. I need my city. I need to feel its energy. No matter what, never pretend. Be you. Be you. ¡Un, dos, tres, rey!